Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Federico Buceta, trabajo en Centro PYMEA de Neu, agencia de desarrollo económico que depende del Ministerio de Producción e Industria del gobierno de la provincia de Neuquén. Particularmente trabajo en el programa de energía y minería, conjuntamente a Gabriel Di Princio, quien coordina el programa y nos acompaña hoy. En nombre de la agencia y del programa queremos agradecerles a todos los que se pudieron sumar a esta tercera jornada, la última jornada del ciclo de capacitaciones de Total Cost of Ownership. Antes de seguir queremos agradecer a Pan American Energy, quien a través de su programa de desarrollo de proveedores, el programa PYMES, permite ejecutar estas capacitaciones y por último, pero no menos importante, a Juan Romero, quien nos ha estado acompañando en el transcurso de estas jornadas en calidad de disertante. Vamos a usar la misma dinámica que veníamos usando las anteriores, una jornada de tres horas con un break de 15 minutos en el medio. Los micrófonos están habilitados para quien quiera hacer una consulta en el transcurso de la charla pueda elevarla o la pueden compartir vía chat y la compartimos abiertamente cuando termina el bloque. Eso es todo de mi parte, nuevamente agradecerles y los dejo en tus manos, Juan. Bueno, gracias Federico. Muy buenas tardes a todos. Denme un minutito que voy a compartir pantalla. Solo para estar seguros, si alguien me puede confiar, que se vea el PowerPoint y que se escuche bien. Bueno, muy buenas tardes. El otro día habíamos terminado la segunda charla con un caso que era el caso de distribución de correspondencia, que ahora en un ratito lo vamos a retomar. Habíamos visto la primer consigna que era justamente calcular el costo, el costo total, el costo de la no calidad. Y hoy nos quedaba ver la parte de mejora, de cómo encarar una mejora a partir de la análisis. Pero antes de eso, armé esta especie de lista de chequeo para trabajar un TCO, que me parece interesante después cuando les pasa el material que lo tengan. No digo que esté el 100%, pero creo que están bastantes casos de los que uno debería tener presente a la hora de calcular el costo. Esto no significa que todos estos costos tengan que estar en un rubro. Es más una especie de ayuda a memoria para asegurarnos de no estarnos olvidando de algo importante. Recordemos que cuando hablamos de TCO hablamos de costo total, de un rubro, en ese rubro analizamos su proceso y dentro de ese proceso todos los costos asociados. Esta es una mirada un poco distinta que en lugar de analizar el proceso, es una mirada complementaria. Aparte de analizar el proceso y tratar de identificar todos los costos asociados a cada proceso, acá lo miramos más que nada por tipo de costo. Aquellos costos que están hundidos en todo proceso de adquisición, gastos generales que están relacionados también a la adquisición de una compra, los costos propios de la compra y del pago al proveedor, los costos de utilización del producto o servicio que estamos adquiriendo y que estamos utilizando a lo largo del ciclo de vida, y los costos, ahí dice costo de ciclo de vida, pero sería más que nada los costos de fin de ciclo de vida o costos de garantías o de algún problema extra que pueda tener el producto o servicio. Dentro de los costos hundidos podríamos tener gastos en investigación y desarrollo, esto es muy común cuando estamos en aquellas empresas que necesitan diseñar un autoparte o un repuesto o un producto en sí o un servicio, y antes de empezar con esto hay toda una etapa de diseño. Y en estas etapas de diseño y desarrollo hay empresas que tienen la muy buena práctica de involucrar al área de compras. Y esto digo muy buena práctica porque hay muchas otras que no, que no lo hacen, y después empiezan a aparecer algunos problemas. Está bueno involucrar a compras y está bueno, en los casos que sea necesario, involucrar a proveedores, en los casos que uno crea que agregan valor. ¿Por qué? Porque determinados productos o determinados servicios los proveedores saben más que nosotros y nos pueden asesorar, y además podemos empezar a tener ideas de costos desde el momento cero. Todo lo que tiene que ver con evaluaciones, certificaciones previas de proveedores, y después toda la parte de análisis de ofertas, adjudicaciones, negociaciones, si hay que hacer análisis de muestras, si aceptar o no, o los idas y vueltas. Bueno, todo esto que es previo, pero que no deja de ser un costo para la organización. La mayoría de esto va a ser costo medido en horas hombre, pero que es válido y es recomendable medirlo, no para cada compra, no para cada licitación, pero sí para estas licitaciones grandes, tener idea de lo que involucra a la organización, encarar una licitación de estas. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con algunas compras donde estos costos hundidos iniciales son bastante importantes. Y si son bastante importantes, quizá hay empresas que dicen, bueno, no vamos a volver a hacer todo el ciclo a los 24 meses, lo vamos a hacer a los 36. ¿Por qué? Justamente porque nos ahorramos un montón de estos costos. Y sabemos que un año más el servicio contratado puede andar bien, y hay un montón de gastos que nos vamos a estar ahorrando. Gastos generales, esto puede estar en los momentos previos y puede estar también en el momento de la compra y en el momento de la utilización. Pueden haber costos de inversión, a veces antes de contratar un producto o un servicio se requiere una inversión previa, en equipamiento, en capacitación, etc. Costos de inspección, evaluación de prototipos, pueden haber gastos en licencias, sobre todo cuando hablamos de temas de software. Gastos de inventarios, cuando uno adquiere un producto que lo tiene en un stock, no está solamente el costo de compra de ese producto, sino el costo de mantener en stock determinado material. Procesos de validación, gastos relacionados a lo que es el proceso de catalogación y especificaciones técnicas. Un montón de costos hundidos que uno no los tiene en cuenta, pero sobre todo en productos con cierta complejidad, trabajar una catalogación ordenada, prolija, completa, y una descripción técnica también completa, y todo lleva mucho tiempo. Bueno, después están los costos relacionados a la compra en sí. El precio o los precios de compra, recordemos que acá siempre está el famoso P por Q, donde pueden haber varios P y varios Q. Después podemos tener, depende de la situación, algunos impuestos, algunos intereses, costos de envío, si estamos importando algo, todo lo relacionado a la importación, y si necesitamos agregar packaging, estará el costo del packaging. Durante el proceso de utilización de los bienes o servicios, puede haber un costo de instalación, gastos de entrenamiento, para ver que hay cosas que se pueden llegar a mezclar, o decir, ¿esto qué es de utilización o va en gasto general? Bueno, acá la recomendación es no perder tiempo en eso, lo importante es identificarlo. Si después lo pongo en un lugar o en otro, no importa. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es identificarlo, y al identificarlo lo voy a cuantificar. El riesgo es no identificarlo. Por eso, a veces, estos checklists, es preferible que haya cosas que quizás estén duplicadas, total, no pasa nada, si yo lo identifico una vez, lo identifique y punto. Y no correr el riesgo de no tenerlo. Bueno, cualquier tipo de costo relacionado a la implementación. Hay cuestiones también de curva de aprendizaje, donde al principio podemos tener mayores costos de mano de obra, o de desperdicios, pero por una cuestión de curva de aprendizaje. Costos de obsolescencia, todo lo que tiene que ver con mantenimiento correctivo y preventivo por el uso, y esto, a su vez, va a traer repuestos. Costos de upgrade, si esto no está en el precio de compra, y uno tiene que pagar, obviamente hay que tenerlo presente. Costos de eficiencia, a la hora de utilizar un bien o servicio, yo, empresa, puedo ser más eficiente utilizándolo o menos eficiente. Y esto también va a tener mayores o menores costos. Bueno, regulaciones, si es que las hay, gastos de service, seguros, etc. Y finalmente, los costos de fin de ciclo de vida, o de cambio de ciclo de vida, están relacionados con garantías, con desguases, y finalmente con los costos de salida. Esto es, si dejamos de contratar un servicio, o cambiamos de proveedor, podemos tener costos de salida asociados, que lo vamos a tener que tener presente. Repito, no todos estos rubros van a estar, o no todos estos conceptos, mejor dicho, van a estar en todos los rubros, pero sí, es más que recomendable hacer una pasada. Fíjense que yo debo haber tardado, creo que no llegué a 10 minutos, en leer cada uno de estos, y hacer una pasada, y revisar cuál sí, cuál no, nos va a ayudar a tener un TCO completo, el rubro que queramos analizar. Acá tenemos, un ejemplo muy sencillo, con algunas de estas cositas que vimos recién. Esto es un TCO, de hecho no está todo, pero me parece que es suficiente, como para entender algunas cosas que charlamos. el costo de diseño, impresión y distribución de folletería. Por un lado tenemos, tenemos el costo interno de la búsqueda y de la selección, tanto de la agencia de diseño, como de la imprenta, y del proveedor de distribución. En este caso, seguramente estas sean horas de personal de compras, y si esto lo hace compras con marketing, por ejemplo, deberían estar sumadas las dos horas, tanto del comprador, como de la o las personas demás. El costo hora, como les comentaba antes, esto lo deberíamos consensuar con recursos humanos, y o con finanzas, y entender cuál es un costo promedio, por lo menos en un par de niveles jerárquicos, para tenerlo determinado, y poder hacer los distintos TCOs. Uno podría ser más preciso y decir, bueno, específicamente esta persona, cuánto cobra y cuál es el costo de empresa. Bueno, mejor. Pero si no, por lo menos tener un costo promedio, es más que válido, para estimar este costo. Entonces, las horas, que lleva todo este proceso, por su costo hora, nos va a dar, el costo, este costo total que estamos viendo acá, que en este caso es de, 168 mil pesos. No le den mucha bolilla, al, al número, pero porque, nada, son, son solo ejemplos, tiene, tiene cierto tiempo además esto. Por otro lado, tenemos el costo de, la agencia de diseño. La agencia de diseño nos cobra, por hacer el diseño, por supuesto, acá hay, hay también muchas idas, idas y vueltas, pero el costo puntual de la agencia, que es un costo convenido, a partir de, también un proceso, de cotización o de licitación, en este caso, son 220 mil pesos. En este proceso de, de diseño, también hay, costos internos. Más allá que haya una agencia, que diseña, siempre, se envían, se van enviando, determinadas maquetas, muestras y demás, y hay alguien, una o varias personas, en la compañía, que lo van evaluando, y van diciendo, sí, esto sí, este color no me gusta, esta letra, cela más así, o más asá, el tamaño del folleto, cambiele un poquito, etcétera, etcétera, y bueno, y acá se hace lo mismo, ¿no? Evaluar la cantidad de horas, tener este costo hora, promedio, y poder, calcular, cuál es el costo, de la, de la organización. Después está, en este caso puntual, el papel lo compraba, la empresa, no es que lo ponía, la, la imprenta, entonces, está la compra de papel, esto, sin, acá está el valor total, pero sin duda, puede haber un P por Q, después está, el gasto, de la impresión de folletos, en este, en este rubro puntual, el valor unitario, es muy, muy sensible, a, a las unidades pedidas, no es lo mismo pedir, 5.000 folletos, que pedir 50.000, o pedir 500.000, el costo unitario varía, enormemente, porque, bueno, las gráficas tienen, tienen un costo de, de puesta en marcha, de, de las, de las imprentas, que, en poco volumen, influye bastante, igual en un ratito, vamos a charlar sobre, sobre esto también. Después está, el costo de distribución, que esto, bueno, será una empresa, en este caso, que distribuye a los folletos, y después está, el costo de colocación, de folletería, en sucursales, que en este caso, lo, lo hacía, personal de la, de la misma empresa, y en todas las sucursales, se había evaluado, en 15 horas, también su, su costo, hora promedio, con lo cual nos daba, el, el costo total. Si uno suma, todos estos conceptos, podemos tener, el valor del, del TCO, fíjense que yo, no puse todos los conceptos, que vimos antes, puse algunos, como para ver, el, el cálculo, y la razonabilidad, y lo que más me interesa, son, estos tres, que son, son una suerte, de costos, hundidos, en algún aspecto, pero no significa, que uno no los tenga, que tener presente, por ejemplo, si, si nosotros gastamos, 168 mil pesos, en búsqueda y selección, de una agencia de diseño, de una imprenta, y un proveedor, y esto lo hago, todos los meses, y voy a estar gastando, 60 horas, de personal de compras, y de marketing, todos los meses, ahora si lo hago, una vez, cada dos años, y la verdad que, la eficiencia, es, muy distinta, y estamos hablando, de, en este primer caso, el 20% del, del TCO, en el caso de, el análisis de diseño, y evaluación, un 9% más, y en el caso de la, colocación de precios de tería, un 5% más, pero sobre todo el primero, que es algo que uno podría, decir, bueno, no lo, no lo repitamos siempre, salvo que, valga la pena, que cada caso, sea tan, tan, tan único, que valga la pena, buscar agencias diferentes, imprentas diferentes, pero desde el punto de vista, de los costos, esto, nos va, a subir un 20%, cada vez, que hagamos, este, este ejercicio, cuando uno mira, una, una foto de estas, que, que es bastante sencilla, nos damos cuenta que, quizá, lo, lo que teníamos en mente, que era la, la compra de papel, de impresión de los folletos, y la, y la agencia de diseño, sería, este, este, y este, bueno, me salió mal ahí, ya tenemos un 30%, no llegamos a un 60%, es un 57%, si quieren agregar la distribución, este, un 60 y pico, ¿no? 65%, pero, nos estamos, estamos teniendo un 35% más, de costos, que quizá no los tenemos presente, y además, al mirar, todo entero, nos podemos llegar a encontrar con, con la posibilidad, de algunas, de algunas eficiencias. me acuerdo, trabajando en el, en el banco, creo que era, no, creo que era, no, fue después del 2001, que, nosotros contratábamos, en ese momento, esto ya es, casi arcaico, ¿no? Pero, teníamos un, un depósito, donde estaban todos los formularios impresos, que necesitaban las, las sucursales de los bancos. Estoy hablando de plazos fijos, caja, depósito en caja, este, de ahorro, cuenta corriente, cosas que hoy no existen más. Pero bueno, en ese momento era, este, un requisito del banco central, teníamos que tener todo, en regla, y, y no podíamos quedarnos sin, sin stock de esto. Salimos a licitar, eh, el servicio de, útiles de oficina, en ese momento lo ganó, la empresa, que hoy es, Staples, en ese momento, antes se llamaba, tenía otro nombre. Bueno, y me acuerdo, que, esa empresa, que importaba, muchos útiles de oficina, de golpe no pudo importar más. Al importar, muchos útiles de oficina, tenía que tener un stock importante. ¿Por qué? Porque lo que se importaba, y venía, venía de China y demás, eh, por una cuestión de tiempo, había que tener, stock. Entonces, ¿qué pasó con esta agencia, con esta empresa? Ellos se fueron, por supuesto, como, como nos pasa en Argentina, y como, como estamos acostumbrados, bueno, ahora con la pandemia también, ¿no? Fueron readecuándose, consiguiendo otros productos, a nivel nacional, y demás, pero empezaron a tener, espacio ocioso, en su depósito. Y como nosotros necesitábamos, comprar útiles de oficina, y distribuir a las, a las sucursales, aprovechamos ese espacio ocioso, o sea, vino, vino la empresa, nos vino con un, con un caso de TCO, ellos, eh, los, los vendedores, y nos mostraron que, ellos tenían capacidad ociosa, eh, y logramos distribuir, todo lo que era, formularios impresos, junto con los útiles de oficina, todo en la misma, en la misma logística, utilizando además, un, un espacio que nos dejaban, muy barato, porque lo tenían, lo tenían ocioso. Entonces, unificamos, logística, y conseguimos, eh, el metro cuadrado, de depósito, muchísimo más barato. Eh, también unificamos pedidos, eh, todos los pedidos de las sucursales, se hacían, el proceso de pedido, de, tanto de útiles, como de formularios, pasó a ser, todo por un mismo canal, eh, y bueno, nada, los ahorros, vinieron por, por un montón de lugares. Pero, esto, llegamos a esto, por un previo análisis de TCO. Un poco impulsado por el cliente, por eso yo, la otra vez les comentaba, que, que el tema del TCO, más allá de ser un tema más de compras, o de finanzas, también está bueno, para aquellas empresas, que trabajan en el mundo corporativo, que los comerciales tengan este concepto, muy, muy sólido, porque es una forma también de vender, ¿no? Y ir al, al comprador y decirle, mira, mira lo que te muestro. Nosotros, analizamos tu, tu situación global, y podemos ayudarte a optimizar costos, por este lado, por este otro, etcétera, etcétera. Bien, ¿alguna duda con respecto a, a este ejemplo? Bueno, avanzo. Vamos entonces, a repasar un poquitito, este caso de distribución de correspondencia, y meternos en la consigna que teníamos, que teníamos para, para hoy. Nosotros habíamos visto, que el caso tenía, varias etapas, la etapa de emisión, la etapa de impresión, el sobrado de distribución, con esto, con esta información, calculábamos el costo unitario, esto lo habíamos visto, a modo proceso, y esto era enunciado, digamos, del caso, ¿no? Y por otro lado, teníamos reclamos, atención de reclamos, de clientes que no recibían, la correspondencia, entonces llamaban al call center, y reclamaban. A partir de un volumen anual, y con este costo, costo unitario, calculábamos el costo total del envío. Por otra parte, a partir de los reclamos recibidos, calculábamos el costo de la atención de reclamos, el costo financiero, por el no envío de la factura, y para agregar al costo de la no calidad, también tomábamos estos 500.000, estas 500.000 facturas, que se habían impreso, distribuido, pero no llegado al cliente, lo entendíamos como un costo de la no calidad. Entonces, habíamos llegado a este valor de costo total, de 18.075.000, del cual un 7,7% era el costo de la no calidad. En el enunciado, cada etapa tenía sus problemas, digamos, y lo que vamos a trabajar ahora un poquitito es en cómo resolver este proceso. Yo no sé si tengo el caso a mano, pero igual están los problemas acá anunciados. Bueno, esto primero nos ayuda a poder definir el baseline. Tener el costo total, saber cuál es el costo de cada etapa, y tener una idea de volúmenes, y de performance, saber cuántas facturas llegaron al cliente, qué porcentaje nos llegó, etcétera, etcétera. Es una foto. Esta foto, donde no solamente tenemos el costo total, sino que pudimos entender el proceso, y pudimos entender los distintos problemas que tiene el proceso, nos permite encarar la segunda etapa del abastecimiento estratégico, que es, bueno, ¿cómo mejoró esto? Si yo me parase en la situación de las compras tradicionales, lo que haría es salir a negociar los precios, ¿no? A ver, la impresión sale a 20 centavos, bueno, voy a tratar de cotizar, y a ver si consigo en vez de 20, 18, 17, o lo que sea, y bueno, mi gestión de compras va a estar supeditada nada más que a esta negociación de cada precio, y en este caso, bueno, me agarro un poco de que tengo buen volumen, entonces, logro una relación con los probadores que es más de amenaza. Si no me bajás el precio, no te contato más y listo. Acá, estamos mirando la película muchísimo más global, muchísimo más completa, esto no significa que no vamos a ir a negociar precios, pero vamos a poder identificar un montón de otras oportunidades de optimización de costos que de la otra forma no la veríamos de ninguna manera. Entonces, entramos en esta segunda etapa, ya firmado el baseline por el equipo de trabajo, entramos en lo que se conoce como la etapa de mejora, que es, bueno, cómo vamos a cambiar esto para optimizar el costo, optimizar el servicio, mejorar la calidad, etcétera, etcétera. Y acá, nos metemos en un poco uno de los temas que están de moda hoy, que es la innovación, nos metemos en cómo innovamos esto, porque no me voy a quedar solo con salir a negociar precios o cambiar de proveedor, sino que quiero mejorar y para esto voy a usar cualquier herramienta de innovación que me ayude a esta mejora, y me tengo que parar en esta filosofía del abastecimiento estratégico que es trabajo en equipo, trabajo multidisciplinario, distintas miradas y una innovación o una cultura innovadora basada en un trabajo en equipo. Toda innovación o o mejor dicho, las innovaciones las podríamos clasificar en tres grandes grupos. Lo que se conoce como pensamiento lineal, que es este pensamiento un poco más intuitivo, el que tenemos más metido en la cabeza, que es el causa-efecto. Tengo esta falla, la causa la causa primaria o la causa sí, la causa no me sale la palabra, la primer causa es tal problema, bueno, ataco ese y resuelvo a partir de la causa. Después tenemos el pensamiento lateral, esta frase de los gringos, think out of the box, pensemos fuera de la caja, nos olvidamos de la causa, me voy hacia afuera y quizás se me ocurren ideas innovadoras, esta innovación más, este salto más cuántico, me voy por otro camino. Y el tercero, no por eso menos importante, este camino que tomaron durante tanto tiempo los japoneses y que les fue tan bien, si algo ya está resuelto, no gastemos tiempo en pensar mejor, copiémoslo. Y esto también es súper válido. Cuando en los cursos de innovación, muchas veces los chicos me preguntan, bueno, trabajemos el pensamiento lateral, uno cree cuando mira estas cosas, uno cree que la mejor innovación o sí, lo que nosotros tenemos que desarrollar es el pensamiento lateral. Y es un error. no hay uno mejor que el otro. En realidad para cada caso, un caso puede ser trabajar con pensamiento lateral, puede ser la mejor opción, otro caso puede ser pensamiento lineal y otro caso puede ser el benchmarking. Esto de investigar el mercado y buscar una solución al mercado. Siempre teniendo presente en este último caso, que el mercado no necesariamente puede ser un competidor, tiene que ser un competidor mío. Yo puedo buscar una situación similar en el mercado o en otra industria. Me acuerdo que el banco había contratado también, estoy con esa época y con la mía empresa, en esa época había contratado a un consultor que quería mejorar la experiencia de los clientes en las sucursales. y habían contratado un consultor especialista en hotelería. Que después, no sé, llevó adelante ese proyecto porque vino el 2001 y toda la debacle que conocemos. Pero, ¿qué pasó con esto? ¿Qué enseñanza me dio a mí? Que me pareció muy buena. Fueron a buscar al mejor. ¿Qué mejor que un hotelero que se desvive por el huésped? Entonces, si yo quiero mejorar la experiencia que tiene un cliente adentro de una sucursal de un banco, y creo que no debe haber cosa más aburrida que estar en un banco esperando a que lo llamen desde la caja, o desde el mostrador para hacer algún trante. Y queremos mejorar esa experiencia. Bueno, llamemos a alguien que es experto en buscar que su cliente, que es un huésped, la pase lo mejor posible. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hay alguna problemática, yo puedo ir a buscar a mi competidor con la misma problemática. ¿Está bien? Sí, está bien. Puedo ir a buscar a una empresa que no es competidora mía, que puede ser hasta de otra industria, nada que ver, pero que tenga una problemática similar. No sé, estamos mejorando, queremos mejorar nuestro gasto en celulares para el personal. No tengo por qué ir a verme a mi competidor, puedo ir a ver en una empresa nada que ver, pero que tenga ese mismo gasto. Y finalmente, puedo ir a buscar una problemática parecida en una industria que no tiene nada que ver. Es más, ni siquiera puede ser una industria, puede ser algo distinto, pero que me sirva a mí esa resolución para aplicarla a mi problemática. Entonces, cuando hablamos de la etapa de mejora, hablamos de innovación y cuando hablamos de innovación hablamos de exprimir estos tres caminos. No me voy a meter a hablar de innovación porque escapa al curso de hoy, pero sí tengamos en cuenta que el abastecimiento estratégico basado en un cálculo de TCO no tiene ningún sentido si después no logramos mejoras. o sea, yo puedo hacer un TCO genial, completo, súper profesional y si después no hago nada, no sé, lo dejo en un cuadrito, mirá, calculé el TCO de este rubro. Si yo no logro una mejora y no logro demostrar un ahorro o una optimización económica en algún aspecto, no sirvió de nada. Y para lograr eso, para lograr eso, tengo que meterme en esta etapa de mejora. Van de la mano. Y por eso empezamos a mirar estas cuestiones innovadoras. Bien. Entonces, sobre este caso de distribución de correspondencia, yo anoté, por un lado, estos problemas que estaban en el enunciado, cuáles podrían ser las causas y cuáles podrían ser ejemplos nada más las mejoras. Como pensamiento lineal. Y después vamos a ver por otro lado, cómo podríamos encarar esto con un pensamiento más lateral. Que probablemente a alguno de ustedes ya se les ocurra porque, como también es un caso un poquito viejo, ya esto, el pensamiento lateral avanzó sobre esto fuertemente. Bueno, acá tenemos en la primera columna las fallas que planteaba el caso. La segunda columna, les voy a poner los títulos, la causa de cada falla y en la tercera columna una idea de solución o mejora. No tiene por qué ser ni la mejor ni la única ni nada. Simplemente para ir viendo cómo podemos ir implementando mejoras y cómo estas mejoras por supuesto nos van a traer optimización en los contos. Decía, direcciones erróneas de clientes por un lado o clientes directamente sin datos. Las direcciones erróneas de clientes la causa raíz, esta palabra no me salía hace un rato, la causa raíz es que al darlos de alta a los clientes error de tipeo, pongo mal una dirección o pongo mal un número y listo y quedó mal la dirección. Los clientes que no tenían datos en ese caso puntual la causa raíz se daba a que la empresa había comprado cartera de clientes había obtenido la base de estos clientes pero muchos de estos clientes venían sin datos venían nombre apellido DNI nada más. Como propuesta de mejora fíjense esto es lo bueno que tiene el análisis causa raíz o el pensamiento lineal que muchas veces la misma causa ya nos trae cuál es la solución nos lo deja casi en bandeja si hacemos el ejercicio el ejercicio bien el buscar la causa raíz si no busco la causa raíz busco la primera causa pero no es la raíz puedo cometer el error de poner un parche pero ese parche duró un tiempo al no haber atacado la causa raíz el problema se mantenga bueno solución o propuesta número uno una barrida de todos los clientes con domicilio erróneo y domicilio faltantes para corregir los mismos esto puede ser con un llamado de call center con un mailing con whatsapp o sea distintos mecanismos la solución puede ser puede parecer sencilla no lo es tanto porque a veces no los podemos contactar y además puede ser costosa después estará el tema de cuánto me cuesta esto pero sin duda si uno pudiese hacer una barrida y qué sé yo y lograr resolver el 70 80% de los casos bueno imaginémonos teníamos 500.000 clientes que se quejaban podemos bajar a no sé 350.000 los podemos los podemos resolver y por otro lado porque acá estamos trabajando sobre el stock de clientes pero no estamos resolviendo el alta propiamente dicha seguimos teniendo clientes nuevos entonces para clientes nuevos implementar un proceso de alta con dobles controles bueno a ver señor dígame la dirección la anoto y y se lo pregunto de nuevo y la anoto de nuevo y el sistema me hace un control vieron como como los mails que hay muchos formularios en la web que nos piden escribirlo dos veces que por esto que para asegurarnos la pantalla o el software ese se quiere asegurar que el mail esté correcto ¿por qué? porque van a usar después ese mail para contactar después había otro problema que eran errores técnicos de de interfaces la causa eran los microcortes y el la propuesta de mejora es implementar un control en estas interfaces para que cuando aparezcan microcortes detectar que datos no migraron y completar esos datos entonces que todo lo que teníamos toda la base de datos que teníamos que migrar se migre completa y no que de no sé de 12 millones de clientes se migraron 11 millones y medio y quedaron 500 mil sin migrarse por distintos microcortes por supuesto esto tiene un costo ¿no? bueno implementemos un control bueno ¿cuánto vale desarrollar esto? por eso también está bueno el cálculo de los ahorros porque si uno puede estimar el ahorro y lo compara con con la inversión para lograr esos ahorros bueno vamos a saber en cuánto tiempo recuperamos la inversión facturas que no se imprimen el problema era falta de papel del proveedor bien negociamos nosotros la compra de papel lo compramos en forma preventiva y nos aseguramos que al proveedor no le falte papel son ejemplos impresión de dirección ilegible esto se daba por dos problemas de la imprenta a veces falta de tinta y otra vez la impresora un poco descalibrada a veces un poquitito un poquitito descalibrado hace que lo que se escriba no quede del todo claro y después no se pueda leer bueno acá la propuesta y lo vamos a ver en los siguientes dos la propuesta es la misma es implementar un control de calidad en el proceso de impresión del proveedor acá se puede definir un acuerdo de calidad donde hasta en algunos casos podemos poner penalidades por falta de cumplimiento de estos parámetros de calidad quienes estén un poco en el mundo de calidad saben que a veces hay formas de calcular esto a partir de muestras la misión de los CP y los CPK muy típico en la industria automotriz por ejemplo donde se le exige a un proveedor un CP de 1 o 1,2 o lo que sea y la gente de calidad va cada tanto a a controlar el proceso en el caso de estas imprentas a veces se va va el inspector al pie de máquina o mira como se va dando el proceso esto porque es para asegurarnos que no pase esto tanto la impresión de la dirección ilegible o la dirección no legible en el ensobrado y esto es la causa era otra que es un problema en el doblado de la factura pero estos controles alguien los tiene que negociar antes y acá aparece compras y acá es donde el comprador se sienta con el proveedor a decir bueno nosotros estamos teniendo estos problemas tuyos de calidad a mí me repercuten en todos estos costos de la no calidad entonces mirá no te voy a negociar reducir el precio pero necesito acordar un un estándar de calidad y vas a recibir auditorías y bla 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 y esto se pone en un contrato y nos aseguramos si es que el proveedor está a la altura de las circunstancias de empezar a mejorar la calidad del proceso en estas distintas instancias y en definitiva al mejorar la calidad vamos a estar reduciendo fallas que se traducen en ahorros bueno lo mismo pasa con el con el ensombrado que se hacía fuera de tiempo y después los últimos dos no entrega de la factura porque está el domicilio incorrecto esto digamos que esta falla se da por causas que vimos al inicio con lo cual con las propuestas de mejora del punto 1 y 2 se estarían resolviendo y finalmente habían ciertas facturas que no se entregaban que el correo no lo entregaba por tratarse de zonas peligrosas bueno acá una propuesta es acordar con el proveedor que esas facturas queden en la sucursal del proveedor o en la sucursal de la empresa como se acuerde e implementar un proceso de aviso al cliente para decirle mira tu factura no va a llegar a tu domicilio la tenés que buscar en tal correo o en tal sucursal esto también forma parte de una negociación con el proveedor que si es exitosa vamos a disminuir la cantidad de reclamos por por no llegada de la factura fíjense que compras acá en este en este caso participa por supuesto en el armado del TCO en poder calcular el costo total pero al confeccionar un un equipo de trabajo y al entender el proceso de punta a punta junto con el equipo de trabajo pueden identificar oportunidades de mejora y estas oportunidades de mejora las que incumba compras compras negociará con los proveedores este cuestiones que van más allá del precio que son las que las que vimos recién al negociar cuestiones que van más allá del precio también compras empieza a tomar este rol que veíamos en la primera charla de todas este rol de administrar y evaluar proveedores porque nos fuimos más allá del precio el precio sigue siendo una cuestión importante pero tengo que analizar evaluar administrar la performance de los distintos proveedores para saber quién está cumpliendo quién no a quién voy a volver a contratar a quién mejor lo saco y busco otro porque no no da pie con vos si nosotros trabajamos en un en un proyecto de este estilo el ahorro va a ser puede ser fenomenal ¿por qué? porque no vamos a estar en los dos centavos de de una impresión o de un un ensobrado podemos estarlo pero vamos a vamos a encontrar muchísimas otras oportunidades de mejora si nos metemos en el pensamiento lateral que era el otro camino bueno acá me imagino más de uno de ustedes ya lo habrá pensado podemos decir ¿saben qué? no imprimimos más eliminamos este proceso ahora las facturas van a ir en medio electrónico por email y por whatsapp y o por whatsapp esto tiene también un costo de desarrollo si lo voy a mandar por email primero tengo que tener la aceptación del cliente que está dispuesto a aceptarlo por email los clientes no responden los emails y demás hay todo un trabajo que hay que que hay que hacer que hay que hacer que es engorroso por el lado de los whatsapp el whatsapp hoy es el canal de contactabilidad número uno por excelencia pero también tiene sus restricciones yo no puedo estar mandando así porque sea cualquier cliente tengo que asegurarme que los clientes me den de alta como a mí en su lista de contactos porque si no me pueden bloquear la cuenta entonces bueno me encuentro con algunos problemas que después es peor el remedio que la enfermedad ahora si lo hago bien esto bueno me voy a encontrar con un ahorro fenomenal vuelvo al inicio ¿es mejor el pensamiento lateral que el pensamiento lineal? bueno en este ejemplo sí en este ejemplo vamos por este caso pero no todos los casos a veces no logramos utilizando pensamiento lineal quizás no se nos ocurre o no aparece una idea tan tan innovadora otras veces la idea innovadora es tan cara que no la no podemos hacer de frente entonces nos conviene ir por el camino del del pensamiento lineal sin duda este pensamiento lateral fíjense que la disminución de costos puede ser enorme porque nos quedaríamos solamente con el costo de emisión y después un envío electrónico que acá no está pero eliminamos la impresión eliminamos el ensobrado eliminamos la distribución en definitiva de estos 17.400.000 pasamos a tener solamente 240.000 pesos con lo cual este de ser un un costo importante para la organización pasa a ser un costo casi menor vuelvo a vuelvo a lo mismo fíjense como el analizar todo el proceso y el mirar la película completa que es lo que nos invita el TCO podemos llegar a caminos totalmente diferentes a lo que eran las las compras tradicionales bueno preguntas hay un tema muy importante dentro de lo que es tanto el TCO como en un en un momento de negociación o firma de contrato con un proveedor y posteriores negociaciones de precio que se lo conoce como la estructura de costos de proveedores vamos a ver un ejemplo muy 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 súper sencillo de esto esto podría ser bastante más complejo además podría ser súper complejo aunque en mi experiencia a mí me gusta simplificarlo salvo que que estemos frente a una empresa que 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 esto sea difícil de simplificar pero siempre siempre se puede simplificar ¿Qué significa la estructura de costos de de una empresa? bueno es un poco esto es poder de todos los costos que tiene la la organización poder clasificarlos en distintos rubros bien diferentes entre sí llegando a un 100% de todos los costos en este en este ejemplo el 25% tiene que ver con mano de obra el 50% tiene que ver con papel seguimos con con una imprenta ¿no? hay un 10% que tiene que ver con amortizaciones otro 10% con transporte y hay un 5% que es un otros que siempre se aconseja que este otros que es una bolsa de gatos que no sea que no supere el 10% o a lo sumo el 15% no más que eso cuando nos metemos a analizar un estado de resultados de una compañía si este estado de resultados tiene un cuadro de gastos suficientemente desglosado y también tiene un anexo con el desglose de la composición del costo de mercadería vendida podríamos nosotros armar una estructura de costos de este proveedor la realidad es que en mi experiencia esto no sucede en el 10% de los casos en el 90% de los casos tal desagregación no no existe entonces no nos queda otra que sentarnos con los proveedores a charlar sobre sobre esto y los proveedores en un les diré en un porcentaje alto por lo menos un no sé 60% de los proveedores no les gusta ¿por qué? y porque es como me estás desvirtiendo vos querés saber mis números yo no te quiero mostrar mis números porque en definitiva también vas a saber cuánta plata gano en algún aspecto es cierto esto pero bueno es cierto si hablamos de una contratación one-off una contratación puntual donde yo te contrato te pago y no te tengo porque y el proveedor no tiene porque mostrarme mi estructura de costos ahora si la propuesta de la empresa realmente es vamos hacia una alianza vamos hacia un win-win trabajemos como socios estratégicos la estructura de costos de proveedores termina siendo un arma muy importante para los dos siempre que después se respete esta estructura siempre que siempre que la estructura sea real que no haya trampas en el medio y que después se respeten los acuerdos el problema a veces que tenemos en Argentina es que o no se respetan o se quieren cambiar las cosas tanto de un lado como del otro entonces siempre está esto de no confío tanto y por esta idiosincrasia que tenemos esta cultura que tenemos a veces esto no funciona del todo bien ahora es una herramienta muy importante para para compras sin ninguna duda sobre todo frente a pedidos de aumentos de proveedores y para el proveedor bueno es una forma de abrirse y decir si yo vengo a colaborar y te muestro mi estructura y trabajemos juntos el problema se da cuando alguno de los dos hace trampa o el proveedor miente con la estructura de costos o el comprador se aprovecha de la estructura de costos para cada vez ajustar más ajustar más hasta que hasta que lo tiene un poco marcado el proveedor ahí es donde esto esto se rompe pero pero si realmente la relación proveedor comprador es una relación de alianza estratégica es una herramienta fenomenal bien teniendo esto armado nosotros lo podemos armar nosotros o con un contador que nos ayude siempre y cuando el estado nos provea la suficiente información o bien con el proveedor el proveedor le pedimos al proveedor el proveedor le pedirá a su contador bueno no me voy a ver la estructura de costos pero en definitiva nosotros necesitamos llegar a algo de este estilo acá tenemos solo cuatro rubros podrían haber ocho diez la idea es que no hayan cincuenta porque si no ya perdemos pierde efectividad esto las estructuras de costos que yo he visto en general andan entre los siete y doce rubros entre los seis y los doce rubros pero bueno acá por una cuestión de simplificar una cuestión didáctica puse puse menos ¿qué hacemos con esto? bueno partimos de esta de esta estructura de costos de una empresa lo que tengo que hacer que lo pueda hacer yo comprador o lo puedo y es recomendable acordar con el proveedor es buscar un índice macroeconómico oficial para cada uno de estos rubros por ejemplo a la mano de obra la vamos a relacionar con el índice salarial de tal industria al papel con el índice el papel hay un indicador del papel que nos muestra la evolución del mismo así que podemos hacerlo a las amortizaciones como la mayoría son amortizaciones de bienes de uso que están en dólares lo vamos a relacionar y sus repuestos también están en dólares lo vamos a relacionar con la evolución del dólar al transporte puede ser con el gasolio o el petróleo o algún indicador de estos y siempre nos vamos a quedar con esta bolsa de datos que la vamos a relacionar con algún indicador de inflación general puede ser depende que estemos hablando pero generalmente utilizamos la inflación mayorista del del INDEC entonces tenemos la estructura de costos tenemos definidos estos indicadores macroeconómicos y también podemos tener acordado cada cuanto hacer un aumento vamos a hacer un aumento en forma cuatrimestral o en forma semestral entonces cuando pasa ese periodo el aumento sale solo ¿cómo lo calculamos? bueno supónganse que el índice salarial en ese periodo fue un 20% el papel se incrementó un 15% el dólar un 5% el tipo de cambio ¿no? el petróleo un 10% y la inflación fue un 0% entonces lo que hacemos es simplemente multiplicamos cada uno 20% por 25% nos da 5 el papel 50% por 15% da 7,5 y así sucesivamente tenemos cuál sería el aumento razonable a darle a este proveedor esta herramienta también es útil si nosotros pudimos acordar esto solo la estructura de costos pero no llegamos a más pero el proveedor mañana viene y nos dice te tengo que aumentar un 20% fíjate me aumentaron los salarios un 20% todo aumentó un 20% no bueno está bien es verdad los salarios han aumentado un 20% pero eso influye un 25% en tu costo el papel lo aumentó un 20% aumentó un 15% y esto influye un 50% y así sucesivamente entonces le permite al comprador una información de negociación que es súper útil a la hora de un pedido de aumento de precio si uno está trabajando en el baseline y este baseline tiene algún que otro proveedor con un impacto importante en ese TCO es más que recomendable agregar la estructura de costos de ese proveedor o de la industria en ese para saber con qué variables macroeconómicas nos enfrentamos en este rubro preguntas bueno bien seguimos entonces vamos a hablar un poquitito un poquitito muy poquitito sobre sobre costos la verdad que costos da para mucho me acuerdo cuando cursé la materia en la facultad era anual de 6 horas por por semana y era interminable no digo que no digo que todo eso es necesario porque a veces la facultad también nos vamos de mambo con algunas cosas pero sí es cierto que el mundo de los costos es pesado y hay mucho para charlar pero sí quería hablar sobre un tema puntual para tenerlo presente tanto en el mundo del TCO como en el mundo de la mejora de la optimización del costo pequeño repaso para los que lo saben esto bueno ya lo conocen de memoria para los que no lo no lo saben o lo saben a medias está bueno refrescarlo un poquito nosotros podemos dividir a los costos por su variabilidad en dos grandes grupos los costos fijos por un lado que son aquellos que no varían en función del nivel de actividad por ejemplo el alquiler de un local pago no sé 100.000 pesos por mes venda un producto o 500.000 productos yo voy a pagar 100.000 pesos por mes de alquiler por supuesto que los costos fijos no son siempre fijos pueden ser escalonados o pueden tener algunos cambios pero conceptualmente es cierto que existen costos fijos es cierto que las organizaciones tienen muchos costos fijos y el principal es el salario la mano de obra y por eso hay que tenerlo muy presente y en un rato vamos a ver por qué y por otro lado está el costo variable que es aquel costo que varía en función al nivel de actividad si vendo más voy a tener más costo variable si vendo menos voy a tener menos costo variable fíjense que yo dije vendo y no dije produzco porque esto es un tema contable me escapa un poquito a la charla de hoy pero solo para dejarlo claro contablemente algo es costo cuando se vende mientras yo no lo vendí si yo lo produje es un activo es una inversión como dicen los los norteamericanos yo lo tengo y tengo esa plata invertida en mercade se va a transformar en costo en el momento que lo venda y también voy a transformar el ingreso voy a adquirir el ingreso por la venta entonces el costo total es la suma del costo fijo más el costo variable y lo podemos graficar de esta forma donde independientemente de la cantidad de vendidas si yo vendo poco o nada o vendo mucho el costo fijo siempre es el mismo el costo variable depende 100% de las unidades con lo cual si vendo 0 mi costo variable va a ser 0 y después se va a ir incrementando en función a la cantidad de vendidas y el costo total que es la suma de los dos va a ser el costo variable y esta diferencia que vemos acá es el costo fijo entonces tenemos vemos cómo es el costo el costo total muchas veces en los negocios se trata de buscar el punto de equilibrio que es a este gráfico se agrega el ingreso total y este ingreso total cuando cruza a la curva de costo total es el volumen de unidades donde la empresa ya no pierde plata entonces el primer objetivo generalmente de los comerciales es arranca el mes lo primero que tengo que hacer es lograr llegar al punto de equilibrio tengo que vender tantas unidades o facturar tanto ¿por qué? porque por lo menos ya me aseguré no perder plata si supero eso bueno ahí empezaré a ganar bien sobre este costo total que está conformado por un costo fijo y por un costo variable voy a poder calcular el costo unitario que va a ser este costo total dividido la cantidad de unidades básicamente después sabemos que esto es bastante más complejo pero a nivel muy 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 groso costo total dividido unidades nos da el costo unitario y este costo unitario es muy importante desde el punto de vista comercial porque me permite saber dónde voy a poner el precio qué margen voy a agregarle para poner el precio a un producto y si me paro desde el punto de vista de compras también está bueno si yo conociese el costo unitario de mi proveedor o bien si estoy analizando un proceso determinado poder analizar este costo unitario como el que vimos antes de de la distribución de correspondencia que pudimos calcular un costo costo unitario era más o menos sencillo porque estaba porque la mayoría estaba compuesto por por proveedores bien qué es lo que pasa con esto bueno lo que pasa con esto es que muchas organizaciones buscan optimizar el costo unitario y buscan optimizar la productividad esta es la mirada quizá más del contador el contador busca que el costo unitario sea lo más bajo posible y esta es la mirada del ingeniero que busca ser lo más productivo posible entonces a veces caemos en alguna trampa y ahora les voy a mostrar por qué supónganse que acá tenemos una producción de 100.000 unidades y acá tenemos los costos materia prima un millón de pesos mano de obra directa para esta producción de 500.000 pesos y las cargas fabriles variales y fijas 300.000 respectivamente nos da un costo total de 2 millones de pesos trabajamos con una productividad al 100% porque la capacidad de la planta es de 100.000 unidades con lo cual este costo total de 2 millones de pesos dividido las 100.000 unidades nos da un costo unitario de 20 pesos esto estaba estimado pero en la realidad la realidad fue un poco diferente un poquito diferente en vez de haber producido 100.000 unidades producimos 90.000 unidades o sea que trabajamos con una productividad de un 90% esto nos hizo gastar un poco menos de materia prima la mano de obra como es costo típico sigue siendo igual las cargas fabriles siguieron siendo igual en realidad la carga fabriles variable debería haber bajado porque hay un error pero no importa a nivel ejemplo igual con lo cual el costo total nos termina dando 1.900.000 pesos en vez de 2 millones un costo total un poco menor pero si vamos lo dividimos por las unidades el costo unitario termina siendo mayor entonces acá va a venir el ingeniero y va a decir tenemos que mejorar la productividad va a venir el contador y nos va a decir tenemos que disminuir los costos unitarios lo que no vemos acá es que en realidad acá tenemos podemos tener una restricción que no se ve en este este número que es la demanda para qué voy a producir un millón de unidades o 100.000 unidades perdón si no las voy a vender si mi demanda fue de 90.000 o 80.000 produzco 100.000 y me las guardo en stock puede ser pero entonces al costo agregarle el costo de mantener en stock muchas veces las empresas caen en esta en esta trampa del costo unitario y la productividad buscando por supuesto ser más productivos pero perdiendo de vista que a veces la restricción pasa por otro lado a ver acá aparece una pregunta Juan pero depende de la obsolescencia del producto que fabrico también o sí sin duda yo puedo fabricar algo quizá lo puedan tener en stock un año y quizá me conviene tenerlo en stock y mantengo este costo unitario y está muy bien que sea así también puedo fabricar algo que en un mes se vence y no me convenga entonces la verdad que producir algo que después no lo voy a vender y después lo termine siendo obsoleto no convenga por supuesto depende de cada caso y esto es un ejemplo súper genérico lo que sí quiero lo que sí quiero mostrar es estar atentos a estas trampas que son trampas que sobre todo en organizaciones muy grandes yo las he visto muchas veces viene el gerente de costos a explicar esto y decir bueno el costo unitario subió con respecto a nuestro costeo estándar el costeo estándar es donde estaba el presupuesto ¿por qué? porque no fuimos tan productivos entonces tenemos que ser más productivos y el ingeniero de planta dice sí tenemos que ser más productivos estoy de acuerdo y después nos llenamos de inventario y el problema sí tenemos un costo unitario bárbaro pero los almacenes no dan abasto y empezamos a tener gastos por otros lados pero que como no aparecen acá nuestro costo unitario sigue siendo sigue siendo bueno digamos esta trampa es importante tenerla presente cuando cuando hablamos de cuando hablamos de costos y es importante no solamente ya desde la óptica del comprador es importante desde la óptica del comercial es importante desde la óptica del financiero para saber cuándo conviene y cuándo no trabajar sobre sobre los costos unitarios pues si si nosotros trabajamos en este nivel pero estamos incrementando otros gastos nos vamos a estar engañando a nosotros mismos vamos a mantener un margen interesante y vamos a estar contentos pero debajo del estado de resultados que son los otros gastos se nos van a empezar a incrementar y recordemos que se acuerdan el ejemplo un peso ahorrado un peso gastado bueno acá es exactamente al revés un peso desahorrado es un peso menos en la en la rentabilidad de la organización por más que mantenga ese bendito margen dos cosas también muy importantes nosotros tenemos costos fijos el costo variable es variable y varía en función al nivel de actividad y es bastante más tangible y bastante más fácil de identificar y de medir pero muchos de los costos son fijos y los vamos a alocar de alguna forma teórica cuando vimos la otra vez el costeo ABC el costeo ABC nos invita a buscar esta alocación de una forma a partir de la causa del costo ¿qué es lo que causa este costo para dar una alocación lo más razonable posible? pero no deja de ser algo totalmente teórico donde si mañana produjimos un 60% más de un producto y un 30% menos de otro producto y estos costos fijos que estaban repartidos entre los distintos productos nos cambian en realidad el costo en definitiva al final del día como dicen los norteamericanos el costo fijo sigue siendo fijo entonces como el costo fijo sigue siendo fijo y esto es creo que uno de los grandes grandes desafíos si no es el desafío de los costos que se vienen tenemos que trabajar en la variabilización de los costos ¿por qué? porque si yo logro variabilizar los costos y me viene una debacle como la que tuvimos en abril del 2021 donde frenaron todas las fábricas no es lo mismo que el 90% de mis costos sean fijos que el 50% de mis costos sean fijos y bueno pero ¿cómo logro esto? con innovación tengo casos reales y concretos del año pasado de cambios de variabilización de costos de trabajos fuertes en la variabilización de los costos muchos empujados desde áreas de compras otros empujados desde los mismos proveedores pero que en definitiva llegaron a acuerdos muy interesantes de costos variables o semivariables y esto es una cuestión súper desafiante desde el punto de vista del TCO coincido con este comentario ¿existe alguna plataforma que pueda hacer eso? porque los sistemas no están preparados para esto al menos los clásicos del mercado yo no conozco conozco SAP he trabajado un poco con Edwards con Oracle con Tango bueno con sistemas con algunos desarrollos propios de empresas no lo conozco siempre que que me meto a hacer este tipo de cálculos lo tengo que hacer por afuera mi mejor experiencia en esto la he tenido en algunas empresas donde el trabajo lo hicimos en conjunto con el área de finanzas entonces por supuesto el financiero que conoce bien el sistema contable va a tener otra mirada va a ser más burocrático bueno podría ser un podría ser un lindo proyecto pero sin duda pero sin duda es más difícil yo no sé si SAP por ejemplo que es una mega empresa de IRP no lo tiene en su en sus proyectos que en algún momento probablemente nos podamos nos podamos sorprender bueno volviendo a lo que a lo que charlábamos antes uno de los grandes desafíos cuando uno encara un TCO uno de los grandes desafíos es cómo variabilizar los costos más allá de qué ahorro consigo qué optimización de costo cómo variabilizo cómo negocio con el proveedor y lo hago aliado en las buenas y en las malas y si hay una buena y tiene que ganar mucha plata que gane mucha plata pero que me acompañe en las malas qué hago qué acuerdo hago con el proveedor para que él esté comprometido con el mismo objetivo que que tengo yo he tenido algunas quejas con respecto a esto porque si empezamos a profundizar este concepto nos vamos a encontrar con con lo que hoy políticamente se conoce como la la uberización de de algunos costos yo soy me considero un fiel defensor de los derechos de los trabajadores considero que considero que los trabajadores tienen que tener sus derechos y que hay que defender y que hay cierta legislación laboral que que está bien pero también creo que hay oportunidades de salariales que pueden ser variables donde los trabajadores puedan estar comprometidos con el éxito o puedan acompañar al éxito y al fracaso de algo y y esto es un un esquema nada diferente creo que mejor ejemplo conozco call centers que hoy trabajan que históricamente trabajaban que el 90% del costo era fijo costo operador entonces los operadores hacían algo no sé resolución de reclamos gestionar turnos bueno vender no nombre la venta porque la venta es más es más tangible pero quizás tareas más de back office y que hicieron algunos de estos call centers hicieron acuerdos con algunos operadores que estaban dispuestos a trabajar por turnos por ejemplo por gestionar turnos consigo más turnos ganamos plata consigo menos turnos ganamos menos plata consigo muchos turnos y voy a cobrar tres veces más de lo que cobro hoy y en vez de trabajar seis horas trabajo diez pero cuando me pongo en los pies de la empresa ese operador me sale más barato o quizás me sale igual que antes contratara tres nada más que se lo lleva toda la plata se la lleva a él porque tiene ganas de llevársela a él excelente ahora la regla es clara esto no es relación de dependencia con lo cual yo no le puedo exigir a ese operador un horario ese operador un día no quiere trabajar y no trabaja ah no pero entonces no me conviene no bueno pongamos las cosas claras para los dos lados yo no yo me quiero correr un poco de la legislación laboral y correr riesgo y que el trabajador corra corra riesgo bueno si el trabajador corre riesgo también tiene sus beneficios y yo lo tengo que aceptar este ejemplo que yo les estoy dando y es en más de una empresa llegó el mes de abril y varios de estos operadores no cobraron nada no cobraron nada ¿por qué? porque las empresas cerraron abril del año pasado pandemia hoy esos operadores por supuesto siguen y cada vez las empresas le dan más más trabajo ¿por qué? porque cuando las empresas vieron esto y dijeron che pará estos operadores no me están cobrando y por otro lado tengo estos call centers que tienen 50 operadores que no me están dando ningún servicio y me tengo que poner con 50 sueldos en definitiva y la contingencia laboral la tengo igual es un cambio de paradigma enorme enorme pero ir hacia la variabilización de los costos es uno de los desafíos que nos va a llevar a ser más productivos ¿no? el costo fijo de de un de un asalariado puede ser un costo súper eficiente para la organización si ese asalariado es una persona que trabaja mucho muy responsable y a veces hasta hasta es barata para la organización porque es una persona que rinde mucho pero también tenemos otros casos donde ese costo fijo es casi una pérdida ese ese empleado logró este digamos trabajar con el con la mentalidad opera y cumple y y trato de rendir lo menos posible pero no se nota porque ya hace 10 años que estoy en la empresa o hace 20 y me conozco todos los vericuetos y y conozco cómo zafar este y y para la empresa eso es carísimo sé que es un tema de debate esto casi político pero pero no dejaría de darlo no no me considero el dueño de la verdad ni mucho menos pero creo que creo que creo que el debate debería estar y estoy convencido porque lo he visto lo conozco y lo conozco con nombre y apellido gente que a partir de de esta variabilización de los costos de los costos operadores que a partir de esta variabilización de los costos cobran un montón de plata entonces cuando yo a veces escucho otra campana gente que se me queja y que no está de acuerdo y es totalmente válido que no esté de acuerdo son distintas miradas pero que me dicen no acá está suberizando un costo y esto va en contra del trabajador me encantaría mostrarle cuánto cobra ese trabajador para decirle mira esta persona si hubiese seguido con lo que vos estás planteando cobraría cuatro veces menos esta persona trabaja un montón y quiere y quiere y le gusta la plata y quiere y quiere ganar este y quiere ganar la plata y está dispuesto a a sacrificar más horas para ganar más plata ¿por qué lo vamos a a obviar esto? bien no sé qué opinan con respecto a esto interesante el desafío es la medición de esto ¿no? o sea ¿cómo realmente medís si sos justo al momento de de pagar ¿no? o sea de cobrar el trabajador cobre su salario en función de esto ahí es el desafío me parece a desarrollar yo aprovecho y hablo que está abierto el micrófono para todos hace poco hice un paper también en la empresa de trabajo sobre el tema de cómo las curvas de costos nos terminan impactando al momento tanto la baja de producción como la alta de producción a la alta de producción los márgenes de los márgenes que están puestos sobre los costos de las empresas aumentan y estaba estipulado para una fija vamos a ver un ejemplo una cuadrilla de mantenimiento mecánico que me pediste un ejemplo más pavo vamos a hacer una intervención en un tablero que estaba contemplado bajo ciertos costos fijos al momento de pedirte cuatro intervenciones de tablero en una semana vos cubriste cuatro veces tus costos fijos establecidos por una semana y eso termina impactando tanto cuando aumenta la producción y cuando baja la producción pasa lo mismo porque vas a tener a la contratista perdiendo dinero esto que vos ponías muy claramente cómo aumenta el costo unitario para ellos por la baja de productividad por la baja de cantidades y esas curvas nos terminan perjudicando a ambos tanto al que está consumiendo el servicio como al que está produciendo entonces encontrar ese punto de equilibrio ya está obsoleto hoy como decís vos la economía debería uberizarse todas estas estructuras de costos y de cómo impacta en la productividad y bueno y este este mundo que yo veo que entre los ERP y nuestros proveedores lo que sucede en el medio hay para hacer muchísimo en eficiencia incluso beneficio de ambas de ambas lados tanto las contratistas o los o las grandes consumidores de esos productos como también a los que a los que producen le da mucha más previsibilidad a toda la cadena incluso como decías vos el año pasado frente al COVID en la desaceleración hubiera sido mucho menos dañina sin duda sin duda Simón está hablando ¿no? Sí, correcto ¿hay alguna posibilidad de acceder a ese paper Simón? Te lo mando dale buenísimo sí, sí me interesa te agrega el link y después te lo mando por mensaje buenísimo buenísimo muchas gracias último comentario para cerrar este primer bloque con respecto a esto que decía Gabriel la recomendación es ir paso a paso si yo tengo no sé cuatro empleados de pago a proveedores que cargan facturas todos los días yo no puedo darme vuelta mañana y decir a partir de ahora va a ser todo variable primero porque la legislación no me lo permite aunque lo quiera hacer no lo voy a poder hacer ahora sí se puede en un primer paso empezar a variabilizar lo que permite la legislación ciertas ciertas cuestiones a partir de indicadores que sean variables y que y que formen parte de un bono o no bono y luego lo puedo ir generando a partir de nuevas contrataciones que es por ejemplo cuando un operador en este caso un analista de pago se va y tengo que contratar uno nuevo ahí en esa nueva contratación puedo empezar a cambiar un poco las reglas del juego y empezar a ver esto es paso a paso prueba y error nos vamos a equivocar vamos a tener problemas estas son a veces las cosas que también las empresas no quieren hacer no 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 pero esto acá tienes un riesgo riesgo tenemos siempre con un empleado en relación de dependencia con todo pago todo en blanco igual el riesgo lo tenés entonces no digo no correr riesgos porque perdón no digo no hacer la análisis de riesgo la análisis de riesgo hay que hacerlo pero siempre todo cambio va a tener un riesgo y y algunas cosas no nos van a salir pero si uno lo plantea con una visión estratégica a largo plazo de variabilizar los costos de la de la compañía en un alto porcentaje vamos a tener que ir haciendo esos pequeños pasos en cada una de los puestos de la organización y quizá de acá a cinco años la empresa termine teniendo costos mucho más variables que el competidor y ahí creo que coincidirán conmigo que es una ventaja competitiva enorme salvo que el costo variable termine siendo más caro estamos hablando de que el costo variable no sea más caro a ver a ver qué posición acá hoy existe una hoy existe una movida también en las empresas respecto a compartir los costos de estructura no sé si variabilizando costos sino bajando costos fios empresas que comparten locaciones espacios co-working incluso hay empresas de servicios que piensan en compartir facturas entre distintas locaciones sí vamos a hablar ahora en otro bloque de lo que son los pools que tienen un poco que ver con con esto de con esto de compartir pero sí si es una tendencia nosotros tenemos un problema que es nuestra idiosincrasia en todo esto tanto con lo que hablamos antes de estructura de costos de proveedores como como esto de la variabilización de los costos hay no 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 confiamos entre todos a ver la pandemia también a través de home working también vio los beneficios de bajar sin duda que la gente trabaje de su casa sin duda es horrible hablar siempre del mismo ejemplo pero antes de irme del HBC yo presenté un trabajo un proyecto de home working en el banco que me lo bocharon en ese momento y hoy HBC hasta donde sé decidió esto es la información del año pasado tendría que verificar si sigue siendo así o no pero su edificio de operaciones como les ama decidió eliminarlo y la gente iría a hacer home working cuando vuelvan dos o tres veces por semana en su casa por lo menos es la información que tengo hasta el año pasado si esto queda grabado lo digo como es una información que me llevo con esto no quiero decir que porque me hayan bochado mi proyecto en ese momento el banco se equivocó son los tiempos de las empresas y sobre todo empresas grandes que este tipo de cambios son difíciles de asimilar por eso quizá quizá el equivocado fui yo en presentar un proyecto un cambio tan grande hoy confío más en los cambios chiquitos con una mirada de largo plazo tenemos que llegar a esto bueno vamos año a año semestre en semestre evolucionando evolucionando a poco pero siempre con esa con esa mirada en el largo plazo bueno si están de acuerdo hacemos un break como siempre de 15 minutos son menos 20 y 55 nos volvemos a comentar a conectar y charlamos tenemos el último el último bloque ¿les parece? muy bien bueno nos vemos en un rato entonces el último bloque del último bloque nos vemos que cuando vean en un bloque los nos vemos nos vemos en un bloque que canhte el último bloque tan que en un bloque se muestra un bloque lo en un bloque Gracias. 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 Bueno. Gabriel o Federico. ¿Creen que estamos para retomar? Sí. Cuando vos quieras. Démosle para adelante. Perfecto. Bueno. Seguimos entonces. En este último bloque. Acá en este slide. Yo fui anotando algunas consideraciones. Que creo que es importante tenerlas presente. A la hora de la mejora. De la. De buscar mejoras. En el rubro que estamos analizando. La primera. Consolidación de volúmenes en proveedores. Esto es. Si yo tengo la posibilidad. Volviendo a la misma filosofía. Si yo tengo la posibilidad. Tal proveedor que me vende tal cosa. Y también puedo darle otro. Otro material. O. Este. Y juntar. Juntarle volumen. Y hacer que. Este. Que ese proveedor gane plata conmigo. Es recomendable hacerlo. Siempre está. Esta. Esta. El otro punto de vista. El más conservador. El más tradicional. Que dice. No. No le des tanto. Porque después. Este. Si te deja pata. Sonaste. Pero bueno. En realidad. Previamente a esto. Tiene que estar todo este trabajo. De. Afianzar las relaciones con. Con los proveedores. Para poder trabajar. En un esquema más. Más de socios. ¿No? Figurativamente. Hablado. Pules de compra. Un poco parecido a lo que. A lo que comentaban recién. Yo. Yo lo planteo desde. Desde la compra. Pero en realidad. Eh. Viene. Viene. Viene aparejado con esto de compartir espacios. Eh. Y está muy. 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 Pensado para. Para pymes. Por ejemplo. Las pymes que. Compran determinados. Productos. Servicios. Que. Que quizás son commodities. Y que no tienen. Eh. La economía de escala. Como podría pelear un precio. Qué pasa si se juntan. Veinte pymes. La cosa puede cambiar. Y. Y creo que en este caso. Hay una. Podría. Podría. Ser un. Proyecto interesante. De cualquier tipo de. Asociación. Cámara. Agrupamiento. O lo que sea. Que. Que. Una. Empresas. Que trabaje. En pos de. Ayudar a estas empresas. A ahorrar sus. A ahorrar sus costos. En este caso puntual. Yo tuve un fracaso rotundo. También en la época de trabajar en el banco. Que habíamos intentado. En. En la asociación de bancos. Nos habíamos. Nos habíamos juntado cerca de diez. Doce bancos. Para salir a comprar commodities. Y oye. Servicios. Super. Super básicos. Eh. Y lo primero que. Que. Que hizo la asociación. Es pedirnos la. La información. De cuánto comprábamos. Y a qué precio comprábamos. Eh. Y bueno. Lo que pasó es que. Nosotros brindamos la información. éramos tres bancos grandes y creo que siete o ocho chicos los siete o ocho chicos brindaron también su información los otros dos grandes no la brindaron se quedaron con nuestra información de volumen y de precios y no pudimos avanzar porque era o brindábamos todos la información y entre todos armábamos un pliego y salíamos a licitar unificando volúmenes o no y esto yo creo que que se da por lo mismo que hablábamos antes esta idiosincrasia nuestra de no tenernos confianza a nosotros mismos y no poder no poder encarar temas que que por lo que veo por lo menos en la bibliografía en esto no tengo una experiencia concreta han habido experiencias exitosas en muchas partes del mundo me acuerdo haber leído hace mucho tiempo creo que eran hoteles en en California no es una exageración pero no sé si eran doscientos hoteles que compraban blancos no sabían las toallas se habían puesto de acuerdo para comprar todos juntos y eran competidores pero somos competidores pero bueno si entre todos puedo bajar los costos después compitamos en otras cosas pero creo que es que es otra de la creo que es otro de los desafíos es otra de las de las cuestiones a a encarar sobre todo el mundo el mundo competitivo que se nos viene los costos que cada vez crecen más una una forma interesante es esto siempre recordar que el pool de compra lo mismo que hablábamos antes de benchmarking no tiene por qué ser competidor yo puedo comprar algo que quizás lo compre una empresa que no no compita conmigo y bueno ¿por qué no me puedo juntar? se juntan distintas áreas de compras y hacer este y hacer este tipo de 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 prácticas además que ¿cuál es el riesgo? puedo probar con con alguna con algún rubro chico con algo que no sea tan riesgoso que que si que si no llega a funcionar no pasa nada porque yo tengo otros proveedores la realidad es que no veo no veo un motivo cierto o fuerte de por qué no estamos encarando esto estoy hablando a nivel país seguramente quizás alguno levanta la mano y dice sí nosotros lo estamos haciendo en tal lugar pero de con todos los colegas que hablo este tanto a nivel este nada profesionales empresas compradores etcétera etcétera universidades no conozco no conozco casos seguramente hayan algunos pero pero no es una práctica habitual sin ninguna esto lo lo charlábamos recién un poco con con lo de trabajar hacia la la variabilización de los costos hay más allá de los de los costos fijos que una empresa tiene hay otros costos fijos que que son estos famosos abonos y hay algunos abonos que son muy difíciles de de controlar un ejemplo es las las empresas de desarrollo de software por ejemplo uno dice bueno necesito contratarte cuatro desarrolladores y se paga un abono fijo el costo de el costo ahora de un desarrollador es un costo importante y no hay forma de controlarlo no hay forma de saber si efectivamente para determinados proyectos se necesitan cuatro veinte o uno es muy es muy difícil yo en este caso lo que sí lo que sí considero es que es que es importante el control me acuerdo una empresa que estábamos un rubro una empresa que estábamos controlando que tenía cerca de treinta programadores cobrando treinta programadores y lo que hicimos fue justamente empezar el análisis de el más básico bueno a ver quiénes son estos treinta nombre y apellido carga el aporte las cargas sociales fuimos a las oficinas a verlos y no estaban esos treinta parece mentira pero no estaban no estaban ni treinta ni veintinueve ni veintiocho la diferencia era bastante bastante más grande eso me acuerdo pasó con una empresa de desarrollo de software y un caso similar con un call center que no es que no estaban eran ocho operadores de call center pero sí cuando nosotros empezamos a auditar cómo cuántas horas por día se logueaban al sistema y trabajaban en lo que se contrataba encontramos con que habían de las ocho habían dos que trabajaban todo el día y las otras seis rotaban en realidad trabajaban para otras para otras empresas también con lo cual acá un poco el el rol de control puede ayudar a a estos costos que son que son tan tan difíciles de de entender si estamos pagando bien o mal ¿no? Pablo perdón Diego te habla Diego Diego con respecto a pulos de compra hay un modelo que es exitoso que en la rama eléctrica GeoRed me parece que es que compran locales armaron armaron como una empresa paralela que compra compra y vende al costo digamos punta pedidos de toda la de toda la cadena y lo hacen así nosotros acá en una cámara lo quisimos hacer pero se complicó justamente porque empresas más grandes tenían pagaban más caro que empresas más chicas pero todo también estaba en función de cómo pagaba cada una de las empresas entonces era muy difícil tratar de coordinar toda esa maniobra no conocía esto de de la industria eléctrica está buenísimo me vino a la mente algo que hizo creo que Quilmes con no me acuerdo si de Nobleza Picardo y alguna empresa más que armaron una empresa para comprar el grupo Clarín con con gestión compartida que también juntan varias pero pero bueno son casos muy 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 concretos lo que lo que suele pasar cuando las empresas cuando no se forma una empresa simplemente son empresas distintas que que se quieren juntar a través de una cámara o algo para comprar algo puntual y suele suceder esto que comentás vos Diego que en realidad se requiere un análisis muy muy profundo para ver la situación de cada uno para no sacar conclusiones muy por arriba este paga caro este paga pero después tiene que haber una apertura en todo sentido y y la realidad es nos encontramos principalmente con el ser humano el ser humano ¿quién es? es el jefe de compra de cada empresa que no quiere perder su su rol su protagonismo y tiene su lógica esto y y meterse en un pool de compra es es como dejar imaginémonos una cámara ¿no? es como dejar a la cámara que la cámara administre y y gestione todo el proceso de compra creo que que debería ser una definición de muy de arriba de una empresa y con algún algún tipo de de zanahoria para cada jefe de compra decirle mira si vos lográs ayudás a que esto sea exitoso bueno tenés algún tipo de algún tipo de premio para que se comprometan ¿no? Juan Pablo ahí Néstor Bonilla habla nosotros también pertenecemos a una red como la que nombraban Neorred nosotros pertenecemos a Fechime que a la vez es una red internacional con base en España y Alemania ¿cómo se llama la red? la red es Fechime hoy nosotros acá somos Fechime Latam y la red base es en Europa Alemania y España y bueno obviamente somos socio acá somos 25 distribuidores de materiales eléctricos donde puntualmente en Neuquén somos dos y ahí nacieron en sí las redes con esta intención de pool de compras pero bueno es un poco lo que vos decías también es muy difícil porque después entra lo humano y contra eso es muy difícil competir ¿no? o combatirlo si lo que se ha logrado es hacer estos objetivos de compras a los fabricantes o importadores y obtener mejoras en precio para trasladarlo al mercado y condiciones distintas a quien no estuviese en la red ¿no? por ahí Neorred lo que hizo el paso siguiente es que todos sus locales de venta se llaman Neorred y tienen una sola imagen pero bueno hoy son las dos redes más fuertes tanto Fechime que responde también a Europa y Neorred que bueno tiene una cantidad de socios interesantes pero bueno si se ha implementado mucho a partir más del 98 te diría cuando venían grupos extranjeros a comprar casas de materiales eléctricos que estaban medianamente fundidas o mal complicadas y bueno ahí nació esto de los pools de compras dentro de todo lo que es la familia el ecosistema de los materiales eléctricos muy bueno muy bueno sin duda no deja de ser un desafío ¿no? no es no es difícil no es fácil pero pero creo que hay que encontrarle la vuelta es como es un poco como la cuando estudiamos gestión de cambio ¿no? hay empresas que cuando encargan algún cambio difícil saben que tienen por delante un trabajo tedioso y muy complicado con determinadas personas bueno acá es lo mismo pero bueno hay que hay que planificar o definir una estrategia para para lograr que determinados pools de compra sean exitosos porque es una pena no poder optimizar compras por no poder juntar distintos compradores no viene el caso pero también acá en la zona hay pools de venta distintos productores frutícolas se juntan se hacen hacen un galpón de empaque y una exportadora y todos los productores entregan fruta a ese galpón de empaque y la exportadora liquida después las empresas intermedia no tienen ganancia y toda la ganancia la distribuyen entre todas las personas entre todos los productores entonces que también está muy bueno que yo conozca hay dos casos acá pero no fuimos de tema no no pero ese caso está bueno más allá de que sea un pool de venta pero es un buen caso porque no dejan de ser competidores y así todos los llevaron adelante muy bueno muy bueno bueno otra otra herramienta las subastas invertidas acá sí les cuento un caso un caso de éxito real la subasta invertida es el comento para los que los que no lo conocen es una subasta pero en vez de de muchos compradores que van ofertando y van diciendo bueno yo te oferto diez mil no yo te oferto quince mil yo veinte mil es al revés es un comprador que dice bueno yo voy a comprar mil notebooks y como máximo pago no sé quinientos dólares entonces vienen muchos ofertantes y empiezan bueno no yo te oferto cuatrocientos ochenta dólares viene otro no yo cuatrocientos sesenta esto en muchos casos se hace vía web online y y con resultados muy buenos porque se da se da el efecto de la subasta este efecto que tiene la subasta que es casi casi lúdico casi de juego tengo que ganar la cuenta y voy bajando y voy bajando la subasta invertida tiene una un requisito muy muy fuerte que es tienen que ser commodities tienen que ser productos muy muy estandarizados pero bueno les cuento un caso de algo que no era que era cero estandarizado y que tuvo un éxito que tuvo un éxito muy importante que era casualmente los impresión de folletos similar a lo que a lo que charlamos hoy un folleto es un producto que no es estándar porque cualquier empresa que trabaja con folletos y que saca folletos cada tanto al mercado los folletos cada folleto tiene un diseño distinto tamaño distinto contenido diferente etcétera etcétera entonces es muy difícil para para estas empresas hacer un acuerdo con un proveedor porque qué qué precio le voy a poner al folleto si yo no sé si es un tríptico un díptico si si la hoja va a ser obra o este o el gramaje no lo sé la verdad que no no tengo ni idea sé que me encantaría tener un proveedor durante dos años para contratar para que me haga los folletos pero no puedo acordar un precio bueno qué es lo que hicimos en este caso nos juntamos con los proveedores y llegamos bueno a la estructura de costos en realidad más que estructura era la fórmula la fórmula de costeo de de las empresas gráficas en una en una fórmula donde el peso del papel era era importante pero bueno más allá del peso del papel tenía tenía otros componentes entonces nosotros lo que subastamos fue la fórmula dijimos esta es la fórmula nosotros consideramos más o menos un contrato a dos años más o menos vamos a gastar tantos kilos de papel no me acuerdo si eran kilos o toneladas pero era un número importante y pusimos la fórmula al poner la fórmula ellos lo que tenían que tocar era dentro de esa fórmula los precios que conformaban esa fórmula el precio del papel el precio de la tinta la tengo por ahí la fórmula entonces transformamos algo que no es commodity en comoditizable ¿por qué? porque una vez que ganó un proveedor después el área de marketing inclusive no necesitaba pedirle cotización al proveedor decía bueno yo quiero hacer esto van a ser 20.000 folletos de este papel de este gramaje ponía todos los datos en la fórmula y ya sabía cuánto le iba a costar después de pasar por esta por esta experiencia vimos bueno vimos el potencial les voy a contar un caso que es gracioso y trágico a la vez vimos el potencial nos agrandamos porque dijimos uy acá podemos ahorrar un montón de plata fuimos hacia otras subastas invertidas ganamos en otras subastas invertidas hasta que nos encontramos con el rubro transporte caudales bueno no importa el rubro era un rubro oligopólico dos competidores muy difícil de nada de que hacemos con solo dos porque una cosa es llamar a 10 y bueno así todos fuimos llamamos a los dos había uno que era el proveedor actual y el otro que tenía muy poquitito pero era el proveedor nuestro en casa matriz entonces pedimos a través de casa matriz que hablen con ese proveedor porque queríamos que compitan los queríamos hacer competir ya habíamos tenido experiencias muy interesantes en otros rubros en todos nos había ido muy bien tres cuatro experiencias no se imaginen que eran cincuenta pero tres cuatro experiencias que nos había ido muy bien entonces dijimos bueno los ponemos a los dos a competir tenemos un volumen interesante sabemos que se da este efecto de te bajo un poco entonces el otro baja y el otro vuelve a bajar y y vamos a una plata bueno los invitamos a cotizar les explicamos cómo tenían que cotizar la cotización arrancaba no sé un viernes a las doce por ejemplo y bueno empezó el viernes a las doce estaban los dos proveedores pusimos el valor nos decimos bueno nosotros necesitamos toda esta distribución y el valor total es no sé un millón de dólares bueno empezó a las doce doce y cinco doce y diez doce y cuarto doce y veinte no pasaba nada llamamos a los proveedores sí 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 ahora en un rato cotizamos bueno duraba una hora a las doce cincuenta y nueve el proveedor un proveedor no importa cuál puso en vez de un millón de dólares puso novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve se cortó la la licitación y la ganó por supuesto ya estaba ya estaban arreglados ellos dos ya habían acordado esto y lo único que hicieron fue reírnos se nos rieron en la cara creo que contar experiencias negativas también está bueno para desmitificar un poco de que todo esto es fantástico y todo funciona muy bien a nosotros nos funciona espectacular en el caso de material gráfico con una fórmula llevamos un producto que no era comodito y hacerlo comoditizable y en otro en otro mercado que era oligopólico no pudimos hacer nada absolutamente nada inclusive teniendo apoyo de nuestra propia casa matriz de todas formas la herramienta es súper válida es muy interesante conocerla no solamente desde el punto de vista de compras sino desde el punto de vista del comercial desde el punto de vista del vendedor porque el vendedor se tiene que asegurar qué es lo que está cotizando si la especificación no está clara o pueden haber muchos grises en el medio que hagan que la empresa cotice mal y que pierda una subasta o al revés que la gane y que después se dé cuenta que cotizó mal cotizó demasiado demasiado barato pero de todas formas es una muy buena herramienta a tener en cuenta en los rubros que que sea aplicable más allá de este caso de materia gráfica la recomendación es productos comoditizables y que haya un buen volumen que esté atomizado el mercado que no les pase lo que nos pasó a nosotros porque fue un papelón esto creo que lo comenté no me acuerdo esto de de acuerdos ganar-ganar alianzas con proveedores y demás se puede ver muy bien plasmado si en el contrato ponemos cláusulas concretas y tangibles donde si el proveedor las cumple puede tener una renovación automática en en nuestra experiencia cada vez que pusimos esto en un contrato la relación con el proveedor cambió favorablemente porque el proveedor ve tangibilizado en en un acuerdo legal que todo lo que él haga en pos del beneficio mutuo lo va a tener al no tener que volver a competir dentro de dos años decir bueno se cumple 24 meses me ayudaste con mejorar tal performance o optimizar tal ahorro o tener menos desperdicio o lo que sea bueno tenés una renovación automática por 12 meses más por supuesto esto tiene que estar muy bien medido porque si si ponemos una medición que es que sea medio medio ambigua ahí empiezan los problemas tiene que estar muy muy bien medido y bien conversado entre las partes robotización estamos yendo a un mundo ya arrancó hace rato y esto está creciendo de forma exponencial a un mundo cada vez más robotizado y cada vez más automatizado más digitalizado todo lo que podamos robotizar automatizar digitalizar creo que lo tenemos que hacer siempre que por supuesto el ROI amerite que la inversión sea se repague la inversión hoy hay en este caso que les pongo del call center y de los whatsapp hasta bueno hoy todavía hay muchos call center que llaman llaman a un cliente por X motivo bueno esto está cambiando por robots que mandan un whatsapp con las salvedades que tiene el whatsapp para no tener problemas con con los bloqueos de cuenta y demás pero esto es cambiar a un humano que está llamando llamando sin que lo atiendan o cuando lo atienden le dicen no no me interesa por un robot que dispara pedidos por whatsapp y al humano lo usas solo con aquellos clientes que responden que te dicen si me interesa llamame o lo que sea eh la robotización avanzó muchísimo durante muchas décadas en procesos productivos porque no lo puede hacer en procesos administrativos es simplemente una cuestión de foco y vamos vamos en ese camino eh con lo cual cada vez que analicemos algún rubro costeando con TCO tenemos que preguntarnos si alguna parte de ese proceso puede ser susceptible de robotización o de o de automatización hay un caso que lamentablemente no puedo ni nombrar el ministerio esto es un caso muy muy reciente me llamaron hace dos meses más o no un ministerio de nación importante conocido que necesita que trabaja con una empresa de tecnología pero que tiene monopolio la empresa de tecnología durante estos años fue desarrollando X producto eh el producto es muy bueno pero lo que quiere hacer el ministerio es desmonopolizar y hacerlo competir lo primero que cuando cuando me me contactan lo primero que querían ver era el tema precio y efectivamente el precio es muy muy caro estamos hablando hoy se está pagando como cinco veces más de lo que de lo que se debería pagar en el mercado entonces bueno como yo tengo contacto con algunas empresas que podrían desarrollar algo algo similar y competir este me preguntaron a ver si podía hablar con estas empresas hablé con estas empresas pedí el pliego pasaron el pliego lo leí se lo pasé a las empresas cada cada empresa lo hizo analizar por su área de sistemas y las dos empresas me dieron la misma respuesta me dijeron este pliego habla exactamente del producto que hoy contratan yo no puedo ponerme a desarrollar un producto como el que están pidiendo porque voy a gastar millones de dólares para algo que no sé si me van a contratar con lo cual ni de cerca pienso pienso competir acá más allá de poder pensar si esto está digitado o no vamos a pensar que no el pliego habla de un desarrollo de una empresa que ya lo tiene funcionando y que ya factura y ese desarrollo lo pone para que desarrolle bueno esto es una aberración desde el punto de vista de las compras yo no puedo pedir a alguien que desarrolle algo para esto existen los RFI el RFI request for information es mira yo tengo esta situación y necesito resolverla tecnológicamente vos proveedor que sos especialista hacerme una propuesta pero no desarrolles nada hacerme una propuesta hacerme maqueta decime cómo va a ser el servicio que me vas a brindar qué características va a tener qué ventajas va a tener qué costo va a tener y yo voy mirando distintas propuestas de distintos proveedores y voy a comparar no voy a comparar manzanas con manzanas porque van a ser cosas distintas todos apuntando a resolver lo mismo pero van a ser cosas distintas y acá tengo que aceptar no hacer comparaciones iguales yo sé que en el mundo del estado esto es muy difícil porque tengo que justificar porque contrato a uno y no contrato a otro y acá vamos a estar comparando cosas distintas pero no queda otra qué es lo que le pasa a este ministerio que ninguna empresa hoy quiere cotizar y no pueden salir mi recomendación fue hagan un RFI hagan un RFI no saquen un pliego diciendo el producto tiene que tener esto y esto y esto y esto no nosotros tenemos esta problemática queremos resolverla con con determinadas cuestiones tecnologías así bien abierto ofrecerme lo que quieras y sin ningún tipo de y sin ningún tipo de desarrollo el RFI es un es un documento que en el mundo en el mundo privado en ciertos aspectos del mundo privado se está utilizando por ejemplo en el mundo de los eventos una una empresa necesita hacer un evento y bueno llama a distintas agencias que hacen eventos y bueno cada uno propondrá cómo cómo será el evento y ahí la empresa decidirá en el mundo más creativo en el mundo de la publicidad pero después cuando salimos un poco de ahí no es una herramienta tan tan usual debería ser bastante más usual sobre todo si trabajamos con TCO porque si trabajamos con TCO quizás yo no llegué a la solución a la solución que quiero pero un proveedor me la puede dar entonces puedo plantear una problemática y decir bueno tengo esta problemática tengo algunas ideas que van por este lado pero me gustaría escucharlos a ustedes y si llamo a proveedores especialistas en esto bueno seguramente me nutra de ideas y de propuestas interesantes después va a ser difícil la la comparativa y y en el mundo de la transparencia esto nos juega en contra porque nada yo podría tomar la idea de uno y dársela a otro y pueden haber algunas cosas algunas cosas difíciles pero pero no significa que que no sea una una muy buena herramienta te hago una pregunta ahí la complicación cuando haces RFI es justamente cómo evaluas las propuestas y ahí entra todo un universo de teoría de la decisión que es algo que pocas veces lo he visto desarrollado en las empresas yo donde trabajo desarrollamos una metodología de decisión una metodología que se llama analítico jerárquico de procesos AHP o ANP cuando usas redes pero lo más complicado de la RFI es al momento de evaluar las propuestas porque no todo entra por TCO y eso es la gran la gran discusión que yo tengo siempre con mis usuarios y con los y con compras sobre todo que no todo muchas veces se puede meter el TCO y te doy un ejemplo de que es por ejemplo algo que no entra por TCO el user experience o la experiencia de usuario tener una 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 contratista que por ahí sale lo mismo más caro pero que a mí en mi trabajo me termina colaborando en resolución de problemas y un montón de cosas que son no son tan mesurables se podría mesurar pero no son fácilmente mesurables en un proceso de compra lo complejo en la RFI si bien es una herramienta muy muy buena es la metodología de la decisión ¿por qué decidiste un proveedor? en el caso tuyo que decís eventos ¿no? eventos tiene muchas muchas variables que vos podrías llegar a decir diversión propuesta innovadora y un montón de cosas que van a pesar mucho más que el TCO del evento y esa parte es la que me parece que le falta mucho a Argentina en sí yo no sé si hay otra otra industria tan desarrollada para decir no tienen un método de redes neuronales para la parte de la decisión porque eso es la parte más compleja lo cualitativo y lo cuantitativo es un universo que en algún momento en las RFI se tienen que hablar sin duda yo creo que todos los modelos absolutamente todos los modelos terminan teniendo un límite cuando trabajamos con un RFI encaramos un mundo mucho más complejo en el ejemplo que vos decías recién ¿cómo mido el nivel de amabilidad de dos call centers el nivel de amabilidad de la gente hay cosas que ya terminan siendo hasta de piel los modelos nos ayudan a a bueno a poner un pie sobre la tierra y decir bueno desde el punto de vista del TCO por ejemplo me convendría esta opción pero sin duda van a haber otras otras cuestiones que van más allá de los costos y que tengan un peso en la decisión en muchos casos más importante que el que el mismo TCO sin ninguna duda lo cual no significa que cuando uno trabaja con TCO no termine cayendo en un RFI ¿por qué? porque al trabajar en TCO uno analiza un proceso y al analizar un proceso podríamos llegar a decir si salgamos a buscar soluciones al mercado a partir de un RFI porque a nosotros no se nos ocurre la solución y después nos vamos a encontrar con propuestas muy diversas entre sí y la realidad es que acá creo que lo mejor es un muy buen equipo multidisciplinario que trabaje que trabaje como equipo y que tome la decisión como equipo me vino a la mente recién cuando cuando te escuchaba justamente ayer me comentaron que una universidad muy prestigiosa de Buenos Aires acaba de hacer una encuesta a empresas sobre qué es lo que están esperando de los futuros segresados y hay un consenso muy muy fuerte sobre el desarrollo de las habilidades soft más allá de que salgan técnicamente sólidos estas cuestiones más intangibles gente que sea buena en relaciones públicas gente que que sea no sé buena buena negociadora que sepa trabajar en equipo que tenga un liderazgo basado en el ejemplo y no en en el autoritarismo y bueno todas las habilidades que podemos que podemos nombrar muchas cuando nos encontramos con algo que ya no es tan medible las habilidades soft de los decisores creo que juegan un papel fundamental donde ellos pueden poner el peso que tenga que sea criterioso o equilibrado de lo técnico y de lo de lo tangible y el peso de lo de lo intangible y de lo y de lo complejo tal cual pero bueno ahí detrás la parte de la capacidad de auditar ese proceso por eso estos estos métodos de decisión van a crear cada vez más relevancia donde vos podés asegurar que algebraicamente metiste todas las variables cualitativas y que no estés influenciada por nadie o sea ahí entra la parte de redes ¿no? es decir ¿cómo es escalar ese proceso? la toma de decisión de ese proceso sea lo más transparente posible y que no permita digamos la no transparencia ¿no? sí yo creo que también las autoridades tienen un límite ¿no? si en definitiva una empresa vela por su sustentabilidad su rentabilidad y hay un equipo que decidió a partir de no sé de un RFI contratar a un proveedor y es muy difícil auditar esa decisión bueno ahí estará estará en la empresa en confiar o no confiar ¿no? en en ese equipo porque hay cosas que no que matemáticamente no se pueden no se pueden demostrar por lo menos hoy no sé o o yo no las conozco ¿no? después te voy a mandar otro paper de Thomas Sati para que leas bueno sobre este tema sobre teoría de decisiones complejas cualitativas bien sí, sí dale dale a mí me apasionan estos temas así que buenísimo bueno como verán si bien el curso fue de TCO yo me fui un poco más hacia más allá del TCO hacia cómo qué hacer a partir de un TCO porque no no consigo hacer un TCO por sí solo creo que el TCO tiene que traer aparejada una mejora sacar una foto y nada más está bien pero pero creo que no es ni cerca de ser suficiente volviendo a esta parte partecita burocrática del abastecimiento estratégico esta etapa de mejora debería terminar también con un con un documento que se lo conoce como el commitment form un formulario donde todos se comprometen y acá tenemos que definir las acciones de mejora con un plan de acción un plan de acción que tenga fechas responsables y demás un cálculo de ahorro estimado y cualquier otro indicador que estemos midiendo al proceso también mostrar cómo esos indicadores estimamos que deberían mejorar contra esto después nos vamos a comparar así como no se concibe un un TCO si después no hacemos algún tipo de mejora tampoco se concibe armar un commitment form si después no lo controlo que va que va a ser la tercera etapa del abastecimiento estratégico que tiene que ver con el control tiene que ver con primero controlar que este plan de acción se vaya cumpliendo para asegurar que la implementación sea exitosa acá por supuesto los planes de acción son muy variados y muy pueden ser de mucho tiempo sobre todo si en el medio tenemos no sé desarrollos tecnológicos procesos licitatorios y demás pero justamente por eso debería este plan de acción debería estar controlado debería estar monitoreado el cálculo de ahorro nosotros lo vamos a estimar en un momento y después deberíamos verificar que esos ahorros que estimamos se cumplan no nos olvidemos de los distintos tipos de ahorros y poder mostrar estos distintos tipos de ahorros y lo mismo con los indicadores de mejora yo creo que un plan de acción con un muy buen Gant un project se puede manejar perfectamente el cálculo de ahorro si es más complejo porque no hay una herramienta para esto y hay que utilizar un poco de contabilidad creativa pero si es altamente recomendable que este cálculo de ahorro esté validado por el área de finanzas si yo tengo un área de finanzas que dice si este costo estimado es razonable yo no pido que me lo audite y que diga es exacto es razonable y si implementan estas acciones este cálculo de ahorro que estiman también es razonable bueno tengo una mirada externa de quien maneja la contabilidad de la empresa que está un poco validando el proyecto le da un peso importante inclusive desde lo político y lo mismo con los indicadores de mejora los indicadores de mejora deberían estar conversados con las áreas involucradas que seguramente algunos indicadores ya los tengan que se pongan en la foto y después si ellos siguen midiendo estos indicadores poder asegurar que efectivamente las mejoras se dan después nos podemos encontrar con dos caminos y muchos en el medio podemos encontrarnos con un éxito rotundo nos podemos encontrar con un fracaso rotundo o nos podemos encontrar con cuestiones intermedias un éxito moderado o lo que sea o un éxito pero bastante demorado cosa bastante común el proyecto finalmente anduvo pero demoró el doble de lo esperado distintos resultados tenemos que saber que no siempre el partido se gana pero apuntar a tratar de por supuesto a tratar de ganar ojalá si si alguno lleva adelante un proyecto de estos me encantaría en algún momento después que me lo comenten porque está bueno esto de compartir y entre todos enterarnos de buenas prácticas quizá no solamente proyectos algunas cosas que le ha dado resultado a uno o a otro me parece que está bueno compartir bueno yo con esto estoy terminando el curso tengo que hacer un par de correcciones al al powerpoint y hoy mismo Federico se los mando para para que sea distribuido y quedo abierto a por supuesto cualquier consulta que me quieran hacer o lo que sea a mí este es un tema que me apasiona y me parece que es un desafío enorme por delante en todas las organizaciones ya sean estatales o privadas así que bueno si quieren abrimos un espacio para consultas finales debates comentarios y cualquier sugerencia por supuesto es bienvenida gracias Juan Pablo bueno no a mí en particular me pareció súper claro los conceptos y mucho para debatir de hecho también con compañeros mientras se daban las clases íbamos compartiendo algunos conceptos y sobre todo potenciales temas para ir mejorando en las organizaciones así que en ese punto creo que como decís vos hay un lindo camino por recorrer en las empresas locales así que de nuestro lado por ADNU entendemos que la expectativa se cubrió es un tema que nunca se había tocado por lo menos en los años que venimos dando capacitaciones no es un tema normal que se dé así que como primera instancia en particular y como agencia se suplió la expectativa se superó así que de nuestro lado nada más que agradecerte y bueno quedamos atentos a cualquier comentario de alguna de las empresas que hayan participado y demás que quieran avanzar desarrollar y demás en compartir y darle para adelante el agradecimiento es mío Gabriel para mí fue un placer un placer enorme participar de estas charlas bueno si no hay consultas cerramos y bueno el material lo vamos a estar compartiendo e insisto cualquier cosa nos avisan tienen el contacto Federico el mío el tuyo así que en eso siempre a disposición bueno muchas gracias a todos chau 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 Gracias.